¿Cuál es la sensación de los primeros partidos de la temporada? ¿Hay que poder afinar ciertos detalles para enfrentar a un Real Madrid el próximo partido? Hay que afinar desde ya y sobre todo cuando juegas frente al rival más grande que puedas jugar. Pero eso es bonito, yo creo que eso para el jugador le entusiasmo también. Tenemos un reto importante ahora y tendremos que mejorar, evidentemente encajar menos goles y hacerles más daño a la presión, poderles dominar más, tener más valor y hay que hacerlo desde ya. Muri, ¿qué representa para ti volver a casa y además qué te pide Xavi en ese sentido? Porque ha sido una petición especial de Xavi el hecho de ficharte. Bueno, el hecho de volver es un sueño hecho realidad, no puedo decirlo de otra manera. Es un reto grande, probablemente el más grande de mi carrera, pero el más bonito. La petición de Xavi es el de dar un equilibrio al equipo en ataque y en defensa, el de ser un soporte siempre de seguridad y valor. Incluso la estructura cuando estemos atacando, no perder el sitio, el poder darle siempre esa ayuda cuando sea necesaria, poder hacer vigilancias, organizar a mis compañeros, que no se nos desestructure nada del equipo. Y yo creo que en eso puedo dar una versión importante e interesante y en eso estamos, ¿no? Intentar siempre, yo creo que a la TES como el de hoy es clave para pulir sensaciones y rendimiento y empezar de la mejor manera posible la temporada. Muri, ¿qué ha significado para ti tener el cariño y la afición en el otro lado del mundo? Bueno, es increíble, es increíble viajar hasta aquí y ver cómo todo el mundo sigue al Barcelona, el cariño que hay en el hotel, en los entrenamientos, en todos lados. Esto un poco te dice el amor que hay por este club, los aficionados que tenemos en todos lados y la verdad es que os da a agradecer. ¿Con qué balance positivo te quedas de los aspectos que mostró el equipo esta noche? Pues que todo y ser el primer partido yo creo que físicamente hemos aguantado bien la intensidad del Arsenal, al principio se ha venido al hombre y hemos hecho, hemos sido los duelos, hemos sido también nosotros a competirles de cara a cara, de tu a tu. Nos hemos escondido y evidentemente pues habrá cosas para mejorar y habrá temas que tendremos que equilibrar mejor, pero el equipo ha dado la cara en todo momento. ¿Siempre viste jugar en un estadio lleno de las ambas aficiones? Siempre lo vi, perdón. ¿Siempre viste jugar en un estadio lleno? Sí, 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 el estadio está espectacular, el ambiente ha sido maravilloso, no tengo ninguna duda.